Una nueva semana, una nueva tienda del chamaco roba opalos. Sin duda, en las últimas semanas el chamaco roba opalos no ha traído una tienda muy muy buena. Y bueno, creo que finalmente el chamaco roba opalos acaba de traer una tienda muy muy interesante que puede tener un objeto que yo creo que vas a ponerte muy feliz al verlo. Entonces si quieres saber si tus opalitos van a correr riesgos y mejor seguimos guardándolos y ver si llegamos a 5 mil opalos o más, quédate pendiente. Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, sí, en un nuevo video de Valhalla en donde como cada martes vamos a hablar acerca del reset de la tienda del chamaco roba opalos, muchachos. Vamos a ver si Reda en esta ocasión se portó bien, nos trajo buenas cosas en su tienda, sacó las cosas buenas y ya guardó todas las cosas malas que nos ha estado dando en las últimas semanas para ver si gastamos nuestros opalitos o bueno, mejor los dejamos pasar. Entonces si te quieres enterar sobre todo lo que trae Reda y otras cosas, quédate pendiente. Pero bueno, como siempre, recuerda que estés disfrutando todo el contenido que te estoy trayendo, me ayudas muchísimo si allá abajito le das en el botón de suscribir, le das like en el video y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vamos a ver hoy con el chamaco roba opalos. Pero bueno, vamos a ver si vale la pena lo que trajo el chamaco roba opalos el día de hoy. Pero antes de empezar muchachos, antes de empezar a ver lo que trajo el chamaco roba opalos, estoy feliz de anunciarles de que bueno, aunque yo pensé que no se iba a lograr porque no veía forma de que se llegaran los 750 mil saqueos fluviales, pues bueno, finalmente en una forma sorpresa llegamos a los 813 mil 688 saqueos fluviales. Por lo cual ya podemos obtener el casco de la drastea y también si hicieron sus 5 saqueos fluviales y si no tienen bugueada esta recompensa como el tío Saga, pues bueno, van a poder obtener la popa de la drastea. Ahora, también me están mencionando que ustedes quisieran obtener los escudos de este mismo barco. Yo creo que estos escudos van a aparecer de la misma forma que han aparecido en ocasiones anteriores, como por ejemplo con el Jagdaw, que es de Addison's Creed Black Flag, en donde estos mismos aparecieron con el chamaco roba opalos, muchachos. Así es, Reda los va a vender como por 10 opalitos más o menos, entonces hay que estar pendientes para cuando salgan los escudos, para bueno, así tener el set completo de la drastea y que se va muy muy bien en el juego. Pero bueno, es momento de ver qué trae el chamaco roba opalos en esta ocasión. Si se dan cuenta, traigo la antorcha, muchachos, porque bueno, ya saben lo que hemos hecho las últimas veces que Reda nos trae cosas malas aquí en el juego, ¿verdad? Si no has visto acá me refiero, te invito a pasarte algunos de mis streams aquí en YouTube de la tienda de Reda para que vas a que nos referimos con esto. Y bueno, aquí tenemos la hermosa tienda de Reda de esta semana, muchachos. Si te das cuenta, yo creo que ya viste algo muy muy bonito que está arriba a la derecha, muchachos. Y sí, el mejor objeto que tenemos hoy en esta tienda de Reda por toda esta hermosa semana es el casco, bueno, mejor dicho, el yelmo de Taranis, muchachos. Si todavía no han conseguido el yelmo de Taranis y nada más tienen una pieza, esta pieza es esencial para todos ustedes para que prueben la locura que es jugar con el efecto de Taranis, muchachos. De verdad, utilizar el primer efecto de esta armadura te vuelve una máquina de matar. Literal, con dos o tres golpes puedes matar a cualquier enemigo aquí en el juego. Y sin duda, es divertido ver cómo salen esos rayos volando cuando golpeas a los enemigos. Entonces, es un detalle muy muy bueno, por lo cual, si todavía no has obtenido al menos una pieza de Taranis, es más que obligatorio que compres esta pieza. Y si ya tienes una, obligatoriamente tienes que tener esta ya para que tengamos el primer efecto, que bueno, es el más importante de todo esto. De igual forma, si quieres conseguir toda la armadura, te recomiendo de que lo compres ahorita, porque bueno, ya hemos visto de que algunas armaduras ya casi no quieren salir, ¿verdad? Y bueno, este ya es el look final de la armadura de Taranis. Y bueno, si te das cuenta, tiene un look muy muy impresionante. Como te digo, lo especial de esta armadura son los brazaletes que tienen ese trueno también, todo el estilo que tiene, el casco que tiene como los ojos azules brillándole, que tiene como algunos truenos que le salen a la armadura. Sin duda, yo creo que es una de las mejores armaduras que tenemos estéticamente aquí en el juego, por lo cual, te recomiendo que sí o sí compres el casco, porque aparte de todo eso, yo creo que el casco lo puedes utilizar con el Transmog, para alguna que otra armadura que tengas por ahí, y la verdad, créeme que se ve muy muy bien. Entonces, 100% recomendado, muchachos. Continuamos con lo siguiente importante que tenemos aquí en la tienda de Reda, que es el escudo dorado, el cual es un escudo ligero, muchachos. Y bueno, este escudo, la verdad, pues, no tiene un gran efecto. En cuanto a la estética de este mismo, no es lo mejor que se tiene en el juego, sin duda. Por lo cual, yo te diría que este sí, no creo que valga casi nada la pena, menos de que estés coleccionando todas las armas de Valhalla, que ya tengas muchos paquetes, muchas armaduras, muchas armas, y que estés terminando todo tu arsenal aquí en Valhalla. Si no, la verdad, yo creo que puedes pasar de largo con este escudo, porque aparte su efecto, es que nada más aumenta tu velocidad tras un bloqueo. Entonces, no es un efecto que yo te diga que vale la pena utilizar casi todo el tiempo aquí en el juego. Y bueno, este es el look de este mismo escudo. Y bueno, si te das cuenta, sí tiene un look bonito, sí está dorado el escudo. Tiene un look, pues, bonito en cierta forma, pero comparado contra otros que tenemos aquí en el juego, yo creo que este se queda un poco atrás, la verdad. Por lo cual, te digo, no creo que valga mucho la pena y yo creo que lo mejor es dejarlo pasar. Pero como te digo, si tú lo quieres obtener para tener toda la colección de armas, escudos y más aquí en Valhalla, sin duda, pues, adquiérelo. Aunque yo ya te dije, no lo recomiendo para nada. Continuamos con el siguiente, que yo creo que este sí es muy importante. Y chance sí te puedo decir que sí vale mucho la pena, ya que en esta semana tenemos el mordisco de Fenrir, muchachos, que también es un escudo ligero, por eso tiene algo interesante, muchachos, en donde el escudo en sí es la cabeza de un lobo, un lobo impotente, muchachos. La verdad, ahorita que ven el look del escudo, sí, yo creo que les va a interesar muchísimo este. Y bueno, en cuanto al efecto, pues, este es un efecto que, pues, si estás utilizando muchas aptitudes y más, yo creo que chance sí puede valer la pena porque aumenta tu daño de aptitudes cuando se tiene equipado. Entonces, no tienes que tenerlo forzosamente equipado al 100%, si lo tienes escondido, por así decirlo, aún así te va a dar el boost de daño para aptitudes, que bueno, yo creo que queda perfecto hoy en día con el arpón y también con el arpón giratorio que hacen una gran cantidad de daño. Entonces, este yo creo que sí te puedo decir que sí puede valer la pena que lo obtengas. Ahora, como te dije, este escudo tiene un look muy impotente y si te das cuenta, tenemos al poderoso lobo que le están brillando los ojos, que se prenden y se apagan poco a poco. Sin duda, yo creo que es uno de los mejores escudos que tenemos en cuanto a estética aquí en el juego. Entonces, no solo por el efecto, también como por estética yo digo que sí vale la pena que lo obtengas, ya que bueno, pues pocas veces vamos a poder encontrar este escudo de nuevo en la tienda de Reda, yo creo, porque, pues no sé, como que la tienda de Reda está muy muy rara y quién sabe si la próxima semana tenemos una racha de cuatro semanas con puros tatuajes, por lo que bueno, yo creo que chance, si tienes unos opalitos extra y no te afecta en tus planes de compra, yo te diría que sí compres el mordisco de Fenrir porque sí vale mucho la pena. Y bueno, finalmente, el último objeto que tenemos aquí importante en la tienda de Reda es un skin para el cuervo que es el Angelus Mortis, muchachos. Y bueno, este skin que dice, esta ave oscura suele compararse con el ángel de la muerte que arrebata el alma a los pecadores para lanzarla al lago helado de la culpa. Entonces, este es un skin muy muy padre del cuervo, no te lo voy a negar, pero bueno, también si tienes otras prioridades dentro del juego, yo creo que esta sí la puedes dejar como para el último o bueno, chance pensarla porque bueno, es una skin del cuervo y tú ya sabes que el cuervo ya no es tan necesario hoy en día en Valhalla. Y bueno, este es el look de este cuervo que bueno, está chistoso porque es como un cuervo estilo calavera por así decirlo, como medio pintado, por lo cual te digo, es un look que está padre, es parte del paquete gótico este mismo, entonces queda perfecto con toda la estética del paquete gótico, por lo cual te digo, si no tienes un skin de cuervo que a ti te guste o estás buscando un skin de cuervo completamente diferente para usarlo, te puedo decir que sí puede valer la pena, pero como te digo, en cuanto a cosas que tienes que tener como de prioridad dentro de la tienda de Reda, yo te diría primero armaduras junto con armas, después las skins y hasta el final, si hasta el final, los tatuajes, yo creo que sería como la forma en que tienes que tener la prioridad a todo lo que tienes aquí en Valhalla, pero bueno, como te mencioné, si no tienes un skin padre o bueno, te interesa mucho este skin, pues adelante, compra la que vale 150 ópalos. Y ya para terminar con las cosas que la verdad pues, meh, de la tienda que ni valen la pena que ni gasten sopalos, en principio tenemos una cosa para el asentamiento que es como esto de adorno que tenemos a la doncella y su, no vale la pena que lo compres, por favor, no lo compres. Luego tenemos un tatuaje que es del saqueador que es para el brazo derecho y bueno, en la selección de área que bueno, esta ya no la vas a ver para el momento en que estás viendo este video, tenemos la estatua del soldado helado que déjame decirte que chance, esta sí puede valer la pena porque sí se ve muy, muy bien. Son de las pocas cosas para el asentamiento que te puedo decir que sí, creo que pueden valer la pena obtenerlas pero mejor guardar esos sopalitos, yo opino, mejor conseguir otra armadura y Reda, sé que estás viendo este video, dame partes de la armadura de Jormungandr, chamaco, que es lo que me falta a mí. Pero bueno, ¿qué te parece la tienda de red esta semana? Como te digo, hubo una gran mejora contra las últimas dos semanas, aquí sí, el chamaco Robópolos se puso las manos a la obra, dijo, le he quedado mal a mi clientela, no estoy recibiendo sopalitos, nadie quiere comprarme, entonces vamos a sacar algo bueno aquí en esta última tienda. Pero como te digo, es un volado saber si vamos a recibir cosas buenas, cosas malas, por lo que te digo, aprovecha mucho las cosas que han salido esta semana y ponte muy atento a la selección de área para ver si sale algo interesante, alguna pieza de Jormungandr, alguna pieza de la armadura hizo a ver si al fin se nos hace o bueno parecido porque la verdad no han salido armaduras de las especiales en los últimos días. Pero como siempre, ponme abajito en los comentarios qué te pareció todo lo que vimos hoy en la tienda de Reda, qué te quieres comprar, si lo vas a dejar pasar o más. Pero como siempre, el tío Saguinha te ha dado las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tú necesitas sobre Valhalla y otros juegos aquí en el canal que bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermosos directos en Twitch donde la estamos pasando increíble, estamos formando una comunidad de la cual estoy encantado, estoy muy muy feliz con la hermosa comunidad que tenemos. Entonces, ¿te quieres unir a platicar con nosotros un rato? Recuerda que el link de mi Twitch lo tienes allá abajito en la descripción o bueno, lo viste aquí en pantalla y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, hallas muchísimo al tío Saguinha a seguir creciendo, si allá abajito le das en el botón de suscribir, le das like en el video y bueno, me comentas, me comentas qué te parece la tienda de red de esta semana. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video y bueno, te veo en el próximo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!